aquí vendemos todo tipo de ropa para bebés desde que de cero meses hasta tres años muchas veces nos salen cosas un poquito mayores pues porque nosotros bueno pues vamos probando vamos diseñando aquí de repente pues nos salen para cuatro años para cinco pues lo vendemos también pero en principio en nuestra horquilla es de cero meses a tres años y vendemos ropa abrigos zapatitos para bebés zapatitos siempre para niños que no andan o sea hasta el año en principio no sé si dentro de poco ya haremos alguno más que se pueda andar pero en principio son para para bebés y luego vendemos juguetes juguetes que se hacen en los centros penitenciarios eso sí todos pues vendemos unas muñequitas que se llaman las manuelitas la diseño la diseño manuela carmena y es una muñeca completamente articulada que tiene pues que se hace en el módulo 3 de la cárcel de aranjuez fijándose en otras muñecas porque ya no es diseñadora ella lo que tiene son muchísimas ideas es una absoluta productora de ideas como como este proyecto pues la muñeca igual que la cebra o las ratoncitas pérez aquí tenemos rebajas claro que sí tenemos ahora mismo una cantidad de ropa que hemos puesto en esa percha del al 20 por ciento entonces nosotros ya de principio el margen de beneficio que tenemos en las ropas pequeño entonces bueno la rebaja no podemos hacer unas rebajas de estas que luego van a ser el 30 y luego el 40 y luego el 50 incluso el 80 no que hacen porque entonces no sería imposible porque incluso perderíamos dinero no porque date cuenta que nosotros compramos la tela la cortamos aquí y la damos a un taller taller de inserción en orcasitas que son los que lo cosen pues mira estos vestidos que son para bebés son vestidos que hacemos para bebés que además los hacemos tienen su conjunto con sus zapatelas pues mira este vestido antes de las rebajas costaba 29 euros y ahora cuesta 23 ya desde aquí desde esta bolsa que pone rebajas del 20% toda esta fila está rebajada que son fundamentalmente vestidos de bebés y vestidos de niñas hasta los tres años tenemos vestidos de fiesta que también pues de los que nos han quedado para de las vacaciones de las de las vacaciones de navidad y tenemos algún otro que son del año pasado también blusitas para bebés y alguna de nuestras chaquetas cruzadas y luego también tenemos rebajas en algún juguete por ejemplo la cebra costaba 35 euros y ahora cuesta 30 ella empezó y eso ya lo ha contado muchas veces con unas telas que le do de su suegra que se llamaba amelia unas telas preciosas porque ella tenía una suegra que tenía un gusto excelente y además que le gustaba mucho trabajar con telas y entonces como se vio con estas telas y ella es tan creativa pues de repente empezó a hacer estos zapatitos el modelo ha variado en el tiempo porque se ha ido perfeccionando evidentemente y los vendíamos pues yo me acuerdo yo he ido por la por las tiendas del barrio salamanca a ofrecerlas a las tiendas de niños a ver si querían comprarlas o dejarlas en la tienda a ver si se vendían y eso sea que en principio no había tienda no había sede la ratoncita pérez recoge los dientes que se le caen a los niños y a las niñas y ya era hora de que hubiera también ratoncitas pérez se acabó aquello de que las ratitas no hicieran otra cosa que buscar novio mientras barrían en la puerta de su casa bueno ella ella sí desde luego es una idea la idea digamos feminista de convertir al ratoncito pérez en ratoncita o utilizar este personaje de la de la ratita presumida no digamos como simplemente que tenga esas características que es presumida y que otros han управé en toda la vida